La Comisión de Relaciones Públicas va a iniciar la distribución de unos materiales muy importantes sobre la ANDA, entonces para que ustedes los acojan y sepan que es de parte de la Comisión de Relaciones Públicas. Gracias. Compañeras y compañeros, para terminar la jornada de la mañana, continuaremos con una propuesta de ejes temáticos y la metodología. Las compañeras y los compañeros también de las dos comisiones andan distribuyendo un material que se llama Propuesta de Temas para Desarrollar en las Mesas de Trabajo. Sí queremos hacer una justificación de esto y de esta intervención, diciendo que en el año 2012, porque si hay algo que tenemos nosotros que aprender es a reconocer el trabajo que se viene haciendo y no a partir de cero, sino que hay siempre un trabajo previo, como hay conocimiento previo. En el año 2012 se hicieron tres actividades, un seminario pedagógico y dos talleres, que permitieron recoger bastantes ideas. En el 2013 se redactó un documento denominado Propuesta de una Pedagogía Alternativa para Costa Rica desde la perspectiva de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, que significó un valioso aporte en el marco de las actividades del movimiento pedagógico latinoamericano en las reuniones organizadas por la Internacional de la Educación para América Latina y específicamente en Santo Domingo, República Dominicana, y en Recife, Brasil. Este año iniciamos el trabajo para darle continuidad a ese proceso, porque es un proceso continuo. Y se vino la huelga y nos vimos abocadas y abocados todos a luchar por ese gran derecho, que era que pagaran lo que tenían que pagar. Entonces hubo una interrupción de un mes, hago esta aclaración, porque durante ese mes realmente la comisión organizadora de este seminario se dedicó exclusivamente a la huelga. Se retomó el trabajo en junio y se presentó al directorio la propuesta para que fuera aprobada. Se dijo también y se habló de la propuesta en la directiva central en los meses de julio, agosto. Y también se definió la fecha, el 1, 2 y 3 de septiembre, como lo estamos haciendo hoy, que estamos culminando. Y ahora sí, compañeras y compañeros, se inicia ese camino, ese camino soñado por todas ustedes y por todos ustedes, de la construcción de una propuesta alternativa para Costa Rica. Nosotras, Gabriela y yo, vamos a hacer una, explicar un poquitito algunos ejes. Ustedes ven que estamos haciendo una propuesta, hay 36, pero van a ser 50, 100, los que ustedes digan y lo que la gente que no está aquí también tiene derecho de decirlo, ¿verdad? Ustedes han sido privilegiados y privilegiadas y nosotros de verdad, como comisión organizadora, les agradecemos a la gente que ha estado aquí y que ha estado entusiasmada en un proyecto que es para la ANTE. Realmente gracias. Hemos escogido ejes que son producto de la colectividad. Gabriel y yo hemos sistematizado, creado, pero es un producto de todas y todos. Y no es un producto de ahora, este año. Es un producto a lo largo de la historia, de nuestra práctica cotidiana. Recoge todas esas experiencias, esas inquietudes, esas dudas, las lecturas, los conocimientos, los debates, los foros en que hemos participado y les presentamos unos ejes temáticos, como dije desde el primer día, nada está en piedra. Nada está en piedra y por favor yo quiero que entiendan algo, no creemos en una educación bancaria, no creemos, y eso lo dijeron, el seminario en el 2012 y los otros talleres, no creemos en ANTE en una política que ha impuesto el Banco Mundial. Y como muy bien lo dijo Juan, las personas que estuvimos en esa época, y aquí quiero resaltar a la Regional 1-8 de Enseñanza Media de San José, que fuimos en ANTE, los que siempre nos opusimos a la política que llamábamos EDU 2005, porque ahora él hace referencia a eso. EDU 2005, la época de Eduardo Dorian. Precisamente nosotros pensamos y creemos, compañeras y compañeros, que esto es una propuesta de ejes que en forma didáctica los estamos presentando. Porque tenemos que definir temas, tenemos que definir mesas de trabajo, y eso lo va a hacer la compañera Gabriela. Pero para que ustedes se apasionen, quizá por un eje, por otro, o que inventen otro, porque todo eso se vale, nosotros tenemos que decir, bueno, sí, yo quiero trabajar esto, quiero trabajar en conjunto con otros compañeros y compañeras. Gabriela va a decir, no necesariamente la gente de San José va a trabajar esto, no, pero eso Gaby lo va a decir. Entonces les hacemos unas propuestas, para eso también se va a distribuir, va a ser conocido por ustedes y por toda la ANTE, ¿verdad? Porque son las bases de la ANTE las que van a construir la propuesta pedagógica alternativa que queremos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el contexto político, económico y social del país. Nosotros tenemos que ubicarnos, o sea, nosotros no podemos ser desubicados ni desubicados. Estamos en este país, pero también estamos en este planeta. Y todo eso tiene que incluirse en la propuesta. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y decir, hay un sistema capitalista salvaje, porque eso lo dijeron también en el 2012 y lo reiteramos. Bueno, analicemos eso. ¿Qué significa? ¿Qué propuesta hacemos? Tenemos también, compañeras y compañeros, que discutir sobre la educación pública como un derecho humano y social y no como una mercancía, creo que estamos recogiendo lo que han dicho los compañeros y compañeras que han estado en la mesa en el uso del micrófono. Continuamos. Tenemos que tener un enfoque filosófico, epistemológico y pedagógico de la propuesta. O sea, tiene que anclarse. También, sigamos con otra. Estamos saltando, ¿verdad? Un financiamiento estatal para la educación pública. Y en Andes decimos, si queremos un 8, un 10, un 12, un 14, definamos qué es lo que queremos. Pero, ¿para qué? Porque se hizo una gran lucha de un 6%, un 8% y ustedes se dan cuenta, ¿para qué? Y con el respeto que tienen aquí compañeros asesores del Ministerio de Educación Pública, que de verdad les agradecemos que estén aquí con nosotros y nosotras también, pero hay otro tipo, hay otro tipo de asesores que han recibido bastante dinero y no son los que están aquí con nosotros y nosotras. Pero entonces, ¿para qué queremos el presupuesto en educación? Eso es un tema importantísimo y cómo distribuirlo. También, desde el movimiento sindical y la perspectiva de la lucha política a partir de una propuesta pedagógica. Y no es solo Andes, aquí también se ha hablado de eso, es muy interesante lo que están diciendo. Y ojalá llegáramos a constituir una federación de nada más gente que está trabajando en educación, todos y todas, todos y todas. Porque en Andes todavía, todavía hay mucho prejuicio, compañeros y compañeras, y es un camino lento. Hay mucho prejuicio de qué es lo que conforman a los trabajadores, quiénes son los que conforman a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Solo los docentes, solo las docentes. Todos esos planteamientos son los que nosotros tenemos que discutir. ¿Qué discutir? Compañeras y compañeros, y no es que la mesa de trabajo va a ser una mesa ahí que se van a estar solo comunicando por internet. No, esa mesa de trabajo también va a proponer y va a decir, compañeros, allá en Puerto Jiménez escogimos esta temática y la estamos trabajando, pero queremos compartir con la gente de Limón. Eso es lo que nosotros queremos promover también con esta gran discusión en la ANDE. Y tenemos que acercarse a sectores, claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Después, por supuesto que tenemos que discutir y profundizar en las políticas económicas y educativas de los organismos financieros internacionales y su impacto. Vimos contextos, pero fidedignos, porque cuando hablamos del Banco Mundial hay que leerse los documentos, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, me opongo a las políticas del Banco Mundial, así por qué. ¿Cuál documento? No, hay varios documentos del Banco Mundial, para dar solo, citar un ejemplo, en donde se perfila claramente el tipo de educación pública, como lo decía aquí Pablo, la educación técnica. Pero está escrito. Pero no solo eso, dice el Banco Mundial. El Banco Mundial, en un documento, dice que en Costa Rica la electricidad es muy barata y hay que subirla. Eso también tenemos que verlo nosotros, porque no somos cuadrados ni cuadradas, sino de aquí ya no vamos a salir así. Vamos a pensar en la educación, pero tenemos que pensar en otros elementos de la sociedad costarricense, como es la electricidad. ¿Y qué dice el Banco Mundial en relación con eso? ¿Tiene que ver con la educación? Por supuesto que tiene que ver con la educación. Tiene que ver. Y si hablamos de salud, también el Banco Mundial está dictando a las políticas. Que el año pasado, cuando estábamos en un convivio con compañeros y compañeras de otras organizaciones sindicales, hablábamos de eso. Y los compañeros de UNDECA, bueno, yo hablaba de eso y me decían, danos ese material porque nosotros no conocemos. Y el Banco Mundial está perfilando todos esos aspectos desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos que estudiarlo. También hay otros elementos, ya el 24, porque Gaby se va a referir a otros, porque nos hemos limitado el tiempo porque no queremos abusar. El 24, decíamos, pensiones dignas para el Magisterio Nacional y la clase trabajadora. Tenemos que definir que es una pensión digna, compañeras y compañeros. ¿Nos merecemos pensiones o no nos merecemos? ¿Y a qué edad nos merecemos las pensiones? ¿Tenemos derecho al ocio? ¿Tenemos derecho a la recreación o no tenemos derecho? ¿Y cómo las compañeras y los compañeros pensionadas y pensionados, jubiladas y jubilados, participan también en esta propuesta? Porque aquí no está Doña Merceditas de Adorno. Doña Merceditas, una compañera jubilada, que me ha dicho que diga la edad, 89 años. Y aquí ha estado siempre, y no se ha dormido ni un solo minuto. Bueno, un aplauso. Y al final quiere decirnos unas palabras. ¿Cómo Doña Merceditas, Don Juan, Toñito, etcétera, todas las compañeras y compañeros? Y Amalia, nos podemos involucrar en esto, porque nosotros no nos consideramos desechos de esta sociedad. Jamás. Entonces, tenemos también que incluir a esos compañeros y compañeras. Yo termino, me quedarían cinco minutos, pero hay mucho, nosotros lo que queremos es darle la palabra a ustedes, para que ustedes también aporten, porque esto es una construcción colectiva, ¿verdad? Entonces, Gaby, para que continúe con algunos ejes temáticos que ella también ha escogido y quiere presentarlos, y después seguimos en una discusión colectiva, ¿de acuerdo? Gaby. Buenos días. Bueno, buenos días. Un poco para continuar con las propuestas de temáticas, queríamos hacer hincapié también en la número 15, por ejemplo, pedagogía de la diversidad, que ya de por sí el señor Juan Gómez se refirió bastante a eso. Creo que es una mesa de trabajo fundamental, importante de trabajarla, donde se tome en cuenta el tema de interculturalidad, la parte inclusiva que tanto se habla, la educación especial, ¿qué hacemos con eso? ¿cómo la trabajamos? Es tan complejo, ¿verdad? Es una temática que se tiene que ver. Otra temática, la siguiente, por favor, que quería mencionar, el punto 18, la pedagogía arquitectónica. Bueno, ya las escuelas están hechas, pero sabemos que el diseño es parte fundamental del desarrollo y el bienestar psicofisiológico de los estudiantes, se supone. El espacio donde estén los niños con aulas cuadradas, con rejas, es un espacio oportuno para el aprendizaje, a propósito de lo que decía Gina, me parece. Cuestionarnos ese punto, ¿verdad? Se lo digo porque en la comunidad donde estoy y donde vivo, hubo fondos para construir una nueva escuela y parece un banco lo que están construyendo, solo falta un francotirador arriba de él. Es una estructura cuadrada, llena de cemento con rejas de color rojo para niños de primaria y de preescolar. Esa es la educación que queremos, es lo que queremos transmitir con la estructura, eso hay que cuestionarlo, ¿verdad? Y aprovechar las oportunidades que se tenga de construir nuevos edificios de una manera diferente, ¿verdad? Para la educación. Unos ejemplos pueden ser las escuelas Vitra de Suecia y algunos liceos de Colombia, que están con nuevas propuestas alrededor de este tema, en donde la escuela no es un pabellón o una barraca o un claustro, sino un espacio de aprendizaje. Sería bueno como estudiar un poquito la historia de por qué crearon las escuelas con esa estructura, ¿verdad? Desde un paradigma hospitalario. También está el punto 22 de la capacitación docente y entre signos de pregunta. En particular cuestiono esa palabra, pero no voy a entrar en ese tema, pero sí la capacitación docente. Capacitar siempre la he visto como depositar, como algo bancario. Va un experto y nos deposita aprendizaje y ve a ver qué hace en el aula. Creo más y creemos más y lo hemos escuchado en los foros y en todos los lugares y en las conversaciones que hemos tenido con profesores y demás. ¿Qué es más válido un intercambio de experiencias entre docentes? Un poco lo que decía Amalia respecto a las mesas de trabajo, no quedarnos con una mesa de trabajo acá, sino qué pasa en Limón, que con quién puedo compartir eso con otra visión, ¿verdad? Es un trabajo colaborativo, es investigar dialogando. El punto 25 también quería mencionarlo. Escuela liberadora o idiotizante, a propósito del libro que ustedes tienen en este seminario. ¿Cómo queremos esa escuela liberadora? Eso es lo que hemos hablado en estos tres días, ¿verdad? Donde podamos tener la esperanza para hacer prácticas alternativas distintas con los niños y niñas, ¿verdad? Tomar en cuenta la realidad de su contexto y ver qué podemos hacer con eso, pero con libertad. El punto 26, por ejemplo, el centro educativo como un ambiente liberador. Igual, cuestionarnos cómo es la relación entre docentes y estudiantes. ¿Cómo la queremos? ¿Cómo debería de ser? Y que lo que ahí se construya, se comparta. No se deje para uno, nada más, o para una, sino que se comparta. Que no sea impuesto. El punto 27, hablar de prácticas alternativas de aprendizaje. Bueno, yo creo que eso es lo que un poco hemos venido conversando, inclusive con la presentación de ayer de Mauricio D'Antoni, ¿verdad? Aquí sería importante cuestionarnos a qué darle prioridad. Darle prioridad entonces a lo participativo, a lo lúdico, a lo creativo, a lo crítico, a lo reflexivo, a lo cuestionador. Y permitirnos ensayar esas prácticas alternativas. También está, ah, perdón, prácticas no homogenizantes, que es lo que también estaba diciendo Juan, ¿verdad? No iguales todos. El punto 28, resistencia al cambio. El sistema, por supuesto, va a tener resistencia a muchas propuestas que podamos obtener de todos estos seminarios y reuniones, ¿verdad? Pero también hay una resistencia nuestra al cambio. Si ya de por sí el cambio nos da a veces temor, nos da ansiedad, atrevernos a hacer una práctica alternativa, algo diferente, por supuesto que nos va a dar resistencia. Entonces, eso es un tema que hay que conversar y tenemos que ver cómo lo resolvemos. El punto 32 es, por ejemplo, otra mesa de trabajo importante. La pedagogía y la situación de la salud mental, como se le llama, ¿verdad? O la parte psicológica. Pero no la psicología que prescriba a Ritalina, ¿verdad? Ni tampoco la psicología que apoya o justifica el discurso dominante y la exclusión, sino una psicología liberadora que permita cuestionarnos, que permita evaluar ciertas cosas de nuestra propia práctica, a propósito de Vygotsky, ¿verdad? Que lo vimos ayer. Pedagogía y Arte. Vamos a tener un ejemplo de eso ahorita en la tarde, o por lo menos un acercamiento, en donde podamos hablar de la creatividad y trabajar en las aulas y formarnos y que nos formen en eso, ¿verdad? Intercambiar experiencias que incluyan la imaginación, matemática y un violín, ciencias y un tambor. O sea, pensemos en cosas de ese tipo. El punto 34, que consideramos fundamental, no tenemos tiempo, eso es como lo que a veces cuestionamos, pero sistematizar las experiencias del aula y las experiencias como docentes, los maestros dialécticos. Yo creo que para promover un educador intelectual necesitamos escribir, no un educador o educadora que le imponen un programa y solo puede hacer eso, necesitamos escribir lo que ustedes viven diariamente, en las aulas, en su comunidad, sus dudas, sus sugerencias, sus intercambios, eso es importante escribirlo, ir haciendo un seguimiento de eso, ¿verdad? Necesitamos, necesitamos docentes que escriban. El punto 5, investigación docente, tiene relación. Y entre preguntas ponemos, ¿cómo? ¿con qué tiempo? Con la carga laboral que ya de por sí ya se tiene, ¿verdad? Pero es necesario ver la forma de cómo investigamos. ¿Cómo podemos en primer punto que un docente reflexione sobre lo que está haciendo? Segundo, que cree preguntas sobre lo que está haciendo. Que fundamente teóricamente lo que está haciendo. Poner a dialogar esas experiencias, escribirlas, socializarlas y leer de los que también están escribiendo. Eso es investigar. Eso es investigar. Y bueno, son muchos puntos. Quisimos exponer algunos. Y la idea un poco sería considerar en la metodología, que también la estamos construyendo y para eso vamos a dar un espacio, ¿verdad? Como ven, hay un puntito rojo en cada provincia de nuestro país. La idea es que todas las provincias, de la manera en que podamos ir organizándonos, hayan mesas de trabajo. Con estas temáticas son las que ustedes nos digan o las que se construyamos juntas y juntos. Pero sí que todo el país se vea representado. La idea es construir esto, como se ha dicho, desde las bases, desde las realidades donde ustedes trabajan y escuchar a toda la comunidad, incluyendo estudiantes y madres de familia, ¿verdad? Bueno, con esto cerramos. El tema de las temáticas, voy a pasarle la palabra a Amalia y continuamos. Gracias. Compañeras y compañeros, tienen la palabra ustedes, tienen tiempo, ¿verdad? Yo creo que hasta las, si les parece, faltan 10 para las 11, hasta las 11 y 30, si les parece. Porque necesitamos pasar una hojita de evaluación del seminario y queremos que la completen y que la entreguen, porque esos resultados son muy importantes para la continuación de esta propuesta. Entonces, si les parece, de 10 para las 11, a las 11 y 30, que participen compañeros y compañeras, a las 11 y 30, entregaríamos la hoja de evaluación. Para que a las 11 y 45, salgamos a almorzar y estar a la 1 en punto. Algunas compañeras y compañeros llegaron tarde y yo hice la, o sea, solicité lo siguiente. Por favor, estemos puntuales a la 1, porque vamos a hacer un trabajo con tapado muy interesante. Y el cierre va a ser sencillito, rapidito. Bueno, hay compañeras y compañeros que tienen que viajar muchísimas horas. No es una hora, compañeros, no es media hora, son muchísimas horas. Hay buses que el último bus sale a las 4 de la tarde. Entonces, seamos solidarios y sororarias con ellas y con ellos, por favor, ¿verdad? Yo sé que ustedes en eso nos han ido apoyando mucho. Bueno, entonces, Gaby, yo, porque queríamos aquí que Gaby y yo pudiéramos pasarles el micrófono para que Juan, Cine, a Ronnie, todos los que nos han ayudado puedan participar y nosotras dos más bien estarles pasando el micrófono a los compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces, para que ustedes, los que nos han ayudado, también se involucren, porque el hecho de que están con un micrófono también… Ronnie, con mucho gusto yo voy a estar pasando para que usted pueda pensar si quiere preguntar, ¿verdad? Entonces, Gaby y yo, que estemos un poquito en eso. Bueno, entonces voy a apuntar para… Lo que queremos es que ustedes participen, que ustedes planteen sus inquietudes. Nosotros le habíamos dicho a una compañera secretaria de la ANDE que viniera para que recogiera las inquietudes de ustedes, porque aquí no es que… a mí no me parece que la educación sea científica y entonces desarrollar eso ahorita. No, 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 es que ustedes propongan, que no les parece que esto… Pero ni Gaby ni yo podemos participar porque son ustedes, ¿verdad? Yo quiero que nos entiendan. Ahorita nosotras no vamos a decir, ah, es que pensamos esto, por eso y esto. No, a mí me parece que hay… que falta, que esto, que todo lo que ustedes quieran. Y eso, como está quedando grabado… Si podría venir Cindy, ¿cómo hacemos para que…? Porque sí es importante que vaya quedando también algunas ideas, ¿verdad? Si no, todo va a ser oral, o sea, no… Digamos, si ustedes quieren también entregar algunos planteamientos por escrito, por supuesto, porque de eso se trata. Pero ahorita queremos darle la palabra, ¿verdad? Queremos darle la palabra, ¿sí? Ok, vean otra información, y disculpen que todo es así, pero así es la vida. Que los comprobantes de asistencia, sí, claro, aquí están, ¿verdad? Se les van a dar a todas las compañeras y compañeros que lo soliciten. Hubo un permiso y cuando se habla de rebeldía, a veces somos pocos rebeldes, había permiso a la ministra, se habló con la viceministra, y aquí hay gente que no está porque el director o la directora no los dejó. Aprendamos a romper eso. Si hay un permiso de la autoridad superior, hay un permiso. Si esto se declaró de interés nacional, aceptémoslo. Pero no podemos seguir así. Gaby y yo pasamos casi toda la semana en eso, mandando las listas, pedazos de listas, etcétera, porque no queríamos mandar toda la lista. Porque eso también es darle a mí mucha información, compañeros y compañeras. Aprendamos eso. Bueno, yo creo que se acaban las informaciones. Tiene, a ver, el compañero, dije que hasta las 11 y 30, ¿verdad? Este, el compañero, una, vean, disculpen porque no me sé todos los nombres. A todos les voy a decir un número que pena, ¿verdad? Bueno, Rostich, uno, Magdamellela, dos, Sinea, tres, cuatro, cinco, seis, para, seis, siete, otro, otro, siete, ocho, nueve, diez. Digamos, lleguemos, once, lleguemos, ¿verdad? Y si queda tiempo, perfecto. Se saben los números, ¿verdad? Perdón. Sí, gracias por la nueva oportunidad que se me brinda de compartir algunas opiniones. Primero, un agradecimiento a todas y todos los compañeros que en el marco del seminario, seminarios anteriores, han podido ir construyendo una temática común. Me parece que algunos podemos integrarnos a esa comisión y desde el día me ofrezco en forma voluntaria para participar en comisiones permanentes. Me parece que, si bien es cierto, el temario es sumamente extenso, podríamos trabajarlo por ejes comunes. Por ejemplo, en el primer tema, contexto político, económico y social, se queda tal vez corto, porque requerimos recabar la información de la caracterización diagnóstica de las comunidades educativas, que es de donde surge precisamente el elemento transformador y dinámico de cualquier propuesta alternativa de carácter pedagógico. Igualmente, deberíamos de trabajar un eje relacionado con todo el constructo jurídico, toda la construcción jurídica y legal en torno a la educación oficial. Hay proyectos de diferentes organizaciones sociales del magisterio que visualizan de diferente manera la educación. Importante el pensamiento divergente, porque el pensamiento divergente va a ser la unidad del pensamiento pedagógico. Tenemos que aprender a convivir con el pensamiento divergente. Eso es lo que nos va a dar nuestra propia identidad, como se ha dicho y repetido en la mesa principal durante estos días. Me parece entonces que, así como este temario tan exhaustivo, con temas tan importantes, ha sido facilitado por todos ustedes, en la persona de doña María y doña Gabriela, nosotros podemos, desde las bases, devolver nuestra opinión, como lo hicimos en el anterior y reciente Congreso Estatutario. Se nos envía un temario libre, sin eja alguno, para que nos devuelvan un temario mayor, con mayor riqueza y profundidad, y ser capaces, con la representación de todas las regiones del país, y del movimiento pluricultural y diverso que tenemos en todo el país, poder darle una lectura a ese temario y enriquecerlo. Tomar ese temario, volverlo a transformar en ejes que nos permitan luego diseñar estrategias alternativas pedagógicas, por modalidad, ahí veo que se habla de escuelas nocturnas, no, el asunto es más serio, todo el sistema de educación de adultos, desde escuelas, colegios, proyectos y programas especiales, que ahora convergen en los centros de educación de adultos. Si hablamos de educación especial, bueno, habrá que ver todas las especialidades de la modalidad, por lo tanto me parece importante, compañeros y compañeras, que de aquí nazca una comisión ampliada en una primera instancia y una definición de la estrategia que vamos a hacer llegar a la base para que nos la devuelvan a través de las diferentes direcciones regionales, nosotros tenemos filiales regionales, que ahí nos regresen y podamos ir desde la comisión técnica a elaborar una estrategia que va a ser totalmente ecléctica, va a permitir en todo momento ser transformada y reconvertida. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, me están solicitando que limite el tiempo, ¿verdad?, porque hay 11 compañeros que solicitaron la palabra hasta las 11 y 30 y como dice bien Rosy, se puede enviar para que ustedes lo devuelvan, o sea, eso es, ¿verdad?, esto es una propuesta y dejamos muchísimos y éramos conscientes que íbamos a dejar muchos porque entonces se vuelve como muy vertical, muy directivo, de eso se trata, compañeros, pero entonces seamos muy concretos para darle oportunidad por lo menos a 12 compañeros, ¿verdad?, la compañera Mayela. Gracias, doña Amalia. Buenos días, compañeros y compañeras, a todos y a las compañeras, a todos los que organizaron este seminario. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas con base al material que nos acaban de dar. La primera es, ¿cómo se van a conformar las mesas de trabajo? ¿Se van a conformar de acuerdo con cada uno de los temas que ahí están establecidos? Y la segunda, ¿se pueden incluir otros rubros a los anotados en el material para hacer otras mesas de trabajo? Y una sugerencia que la ANDE le brinde, así como lo ha hecho ahora, todo el apoyo a los compañeros de las zonas indígenas para que ellos no falten, ojalá, a esas mesas de trabajo porque es importantísimo todo lo que ellos nos puedan aportar. Gracias. Muy buenos días, compañeros. La compañera Aidee es la presidenta de la filial regional de Educación Técnica y yo soy la representante ante Directiva Central de Educación Técnica. Quiero referirme al punto 8, 11, 15 y 22. En cuanto al punto 8, nosotros desde la óptica de Educación Técnica sí tenemos que pensar en modalidades que sean de beneficio para el colectivo costarricense, por ejemplo. No podemos seguir descuidando en los colegios técnicos la parte agropecuaria en el momento en que nosotros descuidamos la parte alimentaria, como nos están obligando, estamos perdiendo. La intención es privatizar, como lo mencionaba doña Amalia, en lo que son los planes del Banco Mundial es la privatización de los colegios técnicos. Si yo quisiera preguntarle a las personas de Orotina, ¿ustedes se pueden imaginar las fincas de los colegios de Orotina privatizados? ¿A quién se los van a dar? Ya sabemos los nombres. Lo mismo, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que andan detrás de eso y tienen años de estar ahí, ¿verdad? Detrás de esas fincas. Lo mismo pasa con Parrita. Parrita tiene un colegio que tiene sus propios ingresos a través de La Palma, pero ¿quiénes son los que andan detrás de La Palma del colegio técnico de Parrita? Entonces, por ahí, nosotros pensamos que tenemos que seguir luchando como andan detrás de los colegios agropecuarios, la parte naval, también tenemos que seguir nosotros ahí. Comercial y servicios que estuvo por aquí cuestionada, bueno, ¿cómo vamos a formar nosotros esta fuerza trabajadora en el comercio y los servicios? Y no debemos abandonar lo industrial. El gobierno no invierte en colegios industriales. Lo que están abriendo son colegios técnicos con calculadora que van a llevar los estudiantes y la computadora que los estudiantes, como le dijeron, dos computadoras, pero no invierten en los colegios industriales, que sabemos que es el motor que desarrolla las sociedades. Vean el tipo de producto que sale de los colegios. ¿Y cuántos? En los servicios de empresa mercado, mire, yo creo que la ANDE no debe descuidar la parte que tiene de precisamente los colegios técnicos. Nosotros somos los llamados, tenemos colegios técnicos en todo el país, ANDE está bien posicionada para tener carácter y enfrentar al gobierno con respecto a los colegios técnicos y dejar de estar haciendo esa masificación de colegios, de medios, colegios, cuartos de colegios y demás. Luego, en cuanto a la pedagogía universal, dimos el avance. Compañeros, si yo quiero contarles, primero ganamos un concurso a nivel centroamericano en Antigua Guatemala para poder venir aquí a exponerle al señor viceministro el cómo nosotros creíamos que se hacía la inclusión en los colegios técnicos. ¿Cómo es posible eso? Y también, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No podemos avanzar en esa experiencia, pero le hemos abierto, bueno, hemos potenciado el que los muchachos de educación especial sigan su formación. Y así, porque ya viene mal y otra vez, ¿verdad? Les cuento, les cuento, les cuento que en la capacitación docente, miren, nos llegan los programas, pero como nos han dicho aquí, yo creo que encarno el modelo de la subversión pacífica. Yo no sé si existirá ese término, pero así lo soy. Mire, nosotros en educación técnica tenemos una propuesta, es un modelo de aula con todos los procedimientos de cómo dar esa clase, cómo actuar, cómo hacerla y enseñar también valores, porque no podemos ir nosotros formando a personas sin valores, como es lo que nos proponen. Entonces, compañeras y compañeros, pidámosle a ANDE que nos deje esa parte a nosotros de educación técnica y transformar, la cojo, transformar esa pedagogía que queremos para los colegios técnicos. Compañeras y compañeros, tal vez no se ha entendido, la ANDE no le va a decir a nadie, que los colegios que nos deje, haga, ustedes la sumen, punto, ustedes la sumen. Y ya, cuatro, cinco... Cuatro soy yo. Bueno, compañeros, ahora breve, a nivel de reflexión, por favor le solicito que observemos el 32, que es pedagogía y salud mental. Es tan importante la salud mental, ¿por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene y las estadísticas no mienten. Dicen que los maestros se incapacitan mucho por psiquiatría. Nosotros tenemos que filosofar. Recuerde que hace muchos años nos quitaron el derecho a pensar. La filosofía es el arte de pensar. Es la más bella de las artes y nos la quitaron. Entonces, solicitarle al ANDE que por favor nos den capacitación, nos enseñen a masticar eso que se llama dialéctica, no tenerle miedo al pensamiento. Dentro de los pensamientos está el derecho también de solicitar, pero también de dar. Nosotros, a manera de reflexión, tenemos que ser entes, y somos entes de formadores, de jóvenes en esta biopsicosocial, bio, nutrición, psíquica, psicología y social también. Por favor, reflexionemos. La filosofía nos da eso. Tenemos que explorar en la dialéctica. Tenemos que saber de la negación de la negación, de lo máximo a lo mínimo. Pero a veces nosotros mismos no sabemos ni qué significa eso. No sabemos utilizar la modificación de conducta. Sabemos que la educación va hacia el autocontrol y nos da miedo el autocontrol. No. El hombre por sí solo es un animal lleno de contradicciones. Y la educación y la disciplina nos enseñan también a trabajar en colectivo, a aprender también que la disciplina es necesaria. No podemos, mire que siempre el universo es totalmente muy ordenado y nosotros necesitamos el orden mental. Así que, por favor, compañeros, tomemos en cuenta la salud mental por nuestro propio bien y el bien de todo el país. Muchas gracias. Compañeros, yo me quería… Y compañeros, referir al punto 34, que dice sistematización de experiencias de habla y educativas. Claro que es muy importante sistematizar, pero no podemos pensar como íbamos a poner la carreta antes de los huelles, porque ¿para qué vamos a sistematizar si nosotros mismos no luchamos por los espacios para compartirlo? Sabemos que estamos ahora con todo esto que se ha venido en el ministerio que están prohibidas desde ahora en adelante las capacitaciones por lo que resta del año, por todo lo que se ha venido. Entonces, nosotros debemos luchar todos juntos en ANDE por abrir esos espacios. Yo vengo de una porque trabajo en tres escuelas, doy preescolar bilingüe, entonces visito tres escuelas y en una de ellas, en Granadilla Norte, ganamos un premio internacional y nos lo pagaron en euros. Porque defendíamos, tenemos toda una metodología inclusiva que hemos venido desarrollando desde el 2008. Y resulta que peleamos, luchamos, porque para que esto se pudiera desarrollar, tuvimos que abrir ese espacio. O sea, no es posible construir estas políticas, estas metodologías, cambiarnos el paradigma, si no está el espacio abierto para que nosotros lo hagamos. Estamos hablando donde desarrollamos jornadas todo el día, desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, donde nos dividíamos en grupos, hacíamos mapas y salíamos a visitar toda la comunidad. No podemos conocer y saber esto si no conocemos donde estamos trabajando, de dónde vienen nuestros niños, qué están pasando, cuáles no tienen que comer lo que decía ayer. Entonces, yo siento que tenemos que volvernos primero a las cosas prácticas, a lo que está a nuestro alrededor y muchas veces no vemos. Entonces, es necesario que todos nosotros luchemos. Y a lo que decía la compañera ahora de pedagogía y salud mental, nunca se me olvida cuando llegó uno de los representantes que tenían, como decir, jefes de departamento, voy de Caja de Ande. Y yo le decía a él que por qué Caja de Ande tenían, sus personeros tenían psicólogos, tenían odontólogos, tenían preparador físico. Y él me dijo, bueno, porque nosotros propiciamos espacios para que nuestros empleados son más productivos. Les toca a ustedes pelear por lo suyo. Ahí concluyo. El participante número 6. Bueno, muy buenos días y gracias por el espacio. Sí, mi nombre es Maynor Villalobo Rodríguez y pertenezco a la filial 152 00 de Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública. Quiero hacer un poquito la diferenciación entre lo que es privatización de la educación y educación privada. Si nos vamos al marco de referencial, es por constitución. El artículo 81 habla sobre la educación pública y la educación privada. El 8% de la población nacional que asiste a la educación privada también es población costarricense. Y dentro de las ponencias o de los ejes temáticos que vamos a desarrollar en las mesas de trabajo, creo que es importante que nosotros incluyamos la educación privada. Esto con el objetivo de que también la educación privada, siendo un subsistema de la educación, porque no existe educación privada ni pública, esa educación es un concepto amplio y se divide en esas dos, privada y pública, nos permite también transversar procesos significativos. Esto quiere decir que de la educación preescolar hasta la educación secundaria, también tenemos profesionales que han sido educados en las universidades públicas y privadas que también están inmersos en el sistema educativo nacional. De esto quiero partir, de una u otra manera, que la educación subvencionada, que también atiende mucha población que está matriculada o está asociada a nuestra organización, también tiene que ser vinculante en este proceso. No puede invisibilizarse y tiene que incorporarse, porque también estamos hablando de educación privada. Así que compañeros, yo creo que efectivamente, yo siendo el director de la educación privada, yo me comprometo a trabajar desde esa línea, porque es importante que esa población nacional también sea vinculante y que también sea reflexiva y que también sea incorporada. Muchas gracias. Participante número 7. Buenos días, compañeros y compañeras. A mí me llama poderosamente la atención, mi nombre es René, soy profesor de ciencia secundaria, me llama la atención en todo este, esos temáticos, que no aparece, aunque aparece diseminado, pero no específico, el problema del derecho a la huelga. Por ejemplo, huelga como algo específico. Después de eso, se está discutiendo, incluso frente a amplio, Unidas Sociales Cristianas, en su acuerdo con el gobierno, alrededor de la reforma de la ley procesal laboral, donde se contempla el derecho a la huelga, los requisitos para declarar una huelga legal, el PAC tiene un año máximo para aprobar eso, si no tiene que vetar el veto que hizo, vaya la redundancia, chinchilla, y acá no aparece. Es necesario vincular el derecho a la huelga, la ley procesal laboral, porque tenemos que estar informados de eso. La unidad sindical, la huelga recién pasada en mayo, fue una huelga, que al final logra, ser nacional, porque se une a ANDE, a APSE, SEC, y algunos grupos pequeños sindicales. Entonces, hay que hacer un balance de su unidad, es necesario continuar con su unidad sindical magistral, y como decían los compañeros ayer, ¿por qué no discutir la necesidad de una federación de organizaciones sindicales, ahora que ANDE va a hacer el giro a convertirse en sindicato en el próximo mes de octubre, y a APSE sindicato, ver la posibilidad de una eventual federación sindical, va a agarrar redundancia de sindicato del magisterio, que es importante. Y acá no aparece nada de eso, absolutamente nada, hay que incorporarlo. Por el otro lado, el SEC, hizo una convención colectiva, que, aunque la hizo el SEC, sin consultarnos a nosotros, nos cubre a todos. Y entonces, tenemos que someter, acá, en la mesa de ejecución, la convención colectiva para discutirla, y cuando APSE, ya es sindicato, y la ANDE sea sindicato, ¿cuál va a ser la política, de estas organizaciones, para hacerle un giro y un cambio, a esa convención colectiva, que en realidad, no tiene aspectos sustanciales, ni incorpora la defensa de los pluses, dentro de ellas, que es necesario, ahora que los gobiernos no liberales, nos pretenden eliminar los pluses. Muchas gracias. participante número ocho, disculpe, ¿usted es el ocho señor? No es el siete, participante número ocho, ocho. Muy buenas, muy buenos días, compañeros y compañeras, yo soy de la filial 4-4, en San Medio Heredia, estoy también dentro de la directiva central, de la ANDE. Yo quiero hacer una propuesta, para todos ustedes, y para que la tomen en cuenta, la comisión que se va a hacer cargo, de la preparación de este seminario. Vean, en el seminario anterior, se logró compaginar, una memoria de más de 300 páginas, donde hay valiosos aportes, valiosos insumos, de compañeros y compañeras nacionales, e internacionales, como Guillermo Sherpin, tuvimos el aporte de él, muy valioso, de la educación chilena. Entonces, yo pongo, le sugiero a la comisión, que le den una copia, de esa memoria, a cada uno de ustedes, o a la que la soliciten, porque eso es un insumo valioso. Ahí lo tenemos nosotros, guardado en el archivo de la ANDE, que para ustedes, sería un insumo, de bastante trascendencia, en la presentación, de diversas propuestas. Si ustedes tienen a bien, que esa memoria, se publique, y se les entregue, a cada uno de ustedes, una copia, para que quede ahí, en acta de la comisión, Amalia. Esa sería la primera propuesta. Otra propuesta, es que agreguen, como otro eje temático, el aprendizaje del cerebro, compañeros y compañeras. Estamos ahora, en un mundo ya, nanotecnológico, nanotecnológico, estamos en un mundo nanotecnológico. Se dice, de los estudiosos, en la neurociencia, que el cerebro, tiene cualquier capacidad, para desarrollar, a una persona. Se dice, la capacidad del cerebro. Se dice, de la unión que hay, entre las neuronas, y de la, de la unión que hay, entre el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho. Entonces, si desarrollamos ese tipo, de, de estrategias, en los niños y en las niñas, vamos a tener, personas con una capacidad cerebral, de Mozart, de Beethoven, para que ustedes tengan, entonces la, neurociencia, y el aprendizaje, pedagogía del cerebro. También, otra propuesta, Costa Rica, es multicultural, y multilingüe. Entonces, tiene que tomarse en cuenta, esa multiculturalidad, y esa multiétnica, que tenemos nosotros. También, que se tome en cuenta, como otro eje, el informe, de estado de la educación, compañeros y compañeras, sea bien, o sea mal, los informes, del estado, de la educación, son propuestas, son diagnósticos, que reflejan, una realidad nuestra, entonces, se tiene que tomar en cuenta, el informe, del estado de la educación. Y estamos dejando de lado, algo importante, se habla ahí, del estado laico, si está bien, el estado laico, pero, y la iglesia, y la educación, y la iglesia, y la educación, entonces, es importante, que también, se le, se tome como otro eje temático, el tema de la iglesia. Entonces, saben que, Costa Rica es un 80, por ciento, de católicos, y hay que tomar en cuenta, cuál es la posición, de la iglesia, en una pedagogía alternativa, para la educación, costaricencia, para, el nuevo milenio, ¿verdad? Muchas gracias, Amalia. Nueve. Participante nueve. ¿Ustedes son las participantes, número? Es que se les asignó, un número inicialmente, y llegamos hasta el número doce, es así, doña Amalia, así es que vamos, por el número nueve, si queda tiempo, me imagino, que va a haber espacio, para otras participaciones. Gracias, buenos días, yo voy a ser bastante breve, mi nombre es Rosa Rivas, yo laboro en la modalidad académica nocturna, y quiero considerarles, que el punto número treinta y seis, educación nocturna, aunque parece algo pequeño, insignificante, vieran qué significado, más importante e imprescindible tiene, imagínense que todos los temas, desde el uno hasta el treinta y cinco, tienen que ver con ese, con ese tema pequeñito, educación nocturna, nosotros albergamos a los estudiantes, que por diversas razones, han sido rechazados, excluidos, o expulsados, o bien sencillamente, es una población sumamente vulnerable, personas que tuvieron que dejar de estudiar, en su momento, para que otros estudiaran, llámense hijos mayores, cuidando hermanitos, en fin, hay situaciones que ustedes no tienen ni idea, de qué hay detrás de cada uno de los estudiantes, para mencionarles un poquitito, de la relación que tiene, el punto dieciocho, pedagogía arquitectónica, no es lo mismo un pupitre, para que se siente un niño, bueno muchacho, de trece años, de octavo año, a que se siente una señora embarazada, de diecinueve años, a que se siente alguien, que tiene problemas de columna, a que el acceso a las rampas, vean, es impresionante, el estar en el campo, el trabajar con esta modalidad, nos hace ser sumamente sensibles ante esto, y precisamente, quiero abrir el espacio, y agradecerles que lo hayan incluido, pero también, humildemente, quiero aportar mi experiencia, para que se me considere, y que yo pueda asumir, parte de la coordinación de este tema, gracias. Participante 10, con mucho gusto, vamos a darles espacio, discúlpeme. Vamos a pasar al espacio, de la persona 10, y luego consideramos el espacio, para los aportes de ustedes. Bueno, ya estos días, he hablado, y, si lo han notado, soy una, persona, que mi bandera, es el respeto a las diferencias, quizás, por mi área, de educación especial, en el punto, dos, de ética, política, y educación, y al escuchar, ahorita, hace un rato, a don Juan, me pongo a pensar, cuánto se está respetando, la experiencia, el conocimiento, que traen los niños, las niñas, y adolescentes, para una nueva pedagogía, porque este cuento, de que, tomemos en cuenta, la experiencia del menor, sus deseos, sus habilidades, eso lo he oído, desde hace 24 años, que empecé la universidad, pero no es real, porque al final, metemos a todos, dentro del mismo zapato, y, es lo que quiere, la, 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 educación actual, verdad, bueno, ya no lo llamo educación, este, muy brevemente, les voy a contar, una pequeña historia, que, si yo a ustedes les digo, de que persona, que edad puede tener la persona, que a usted le diga, por favor, necesito que me dejen ser, que edad, creerían, creerían ustedes, que tiene esa persona, comúnmente, esa, esa pregunta, de que me dejen ser, la escuchamos mucho, en adolescentes, pero esta pregunta, me la hizo a mí, o esta petición, me la hizo un niño, de ocho años, de segundo grado, el cual, ha leído, toda la historia, nazi, de la segunda guerra mundial, y un día, estando yo, en el recreo, él estaba agarrado, de la malla, de la escuela, y lloraba, desesperadamente, entonces, yo le pregunté, Christopher, ¿qué le pasa? porque él es un niño, que todo lo discute, y para todo, tiene un argumento, es increíble, una discusión, con Christopher, porque usted, si no se pone vivo, sale perdiendo, y llega y me dice, estoy desesperado, necesito que me dejen ser, le digo, ¿por qué amor? ¿qué es lo que está sucediendo? Me dice, niña, usted ha analizado, que los niños, de este país, estamos en campos, de concentración, para mí fue un impacto, y le digo yo, en campos de concentración, Christopher, consideras que no tienes libertad, me dice, ¿qué ser humano, tiene libertad, cuando está encerrado, entre mallas y tapias? ¿qué ser humano, tiene libertad, cuando a las 7 de la mañana, cuando tocan el timbre, debemos que subir en fila? ¿qué ser humano, tiene libertad, cuando nos dicen, a qué hora, debemos de ir a comer, al comedor, porque dicen que es almuerzo, pero nos pasan, a las 8 de la mañana, niña, eso se llama desayuno, ¿qué ser humano, tiene libertad, si todos andamos uniformados? Vean, yo me quedé, de una pieza, yo no sabía, qué contestarle a Christopher, porque lo único, que le podía contestar, era, tiene razón, pero, como buena maestra, condicionada, por el sistema, le dije, amor, si hay mallas, es para protegerte, si tienen uniforme, es para que otros chicos, no vengan, con ropa más cara, que otros, si tienen una hora de comidas, que son muchos, mi amor, y tienen que ir pasando, en orden, si las maestras, les llamamos, en orden por filas, para que no se golpeen, o sea, de un discurso, aprendido, a través de los años, entonces, ¿cuánto se está tomando, en cuenta, el aprendizaje? Porque ese niño, con ocho años, ha leído, lo que fue la segunda guerra mundial, y tiene un concepto elevadísimo, y muy amplio, de los campos de nazi, y lo que sucedía ahí, tomemos en cuenta, la experiencia de los menores. Participante 11. Gracias, buenos días. La sugerencia mía, es este, apoyar a la compañera, que solicitó, que haya una comisión, ampliada, de congreso, ¿verdad? De apoyo, a toda la comisión, que hay en el ande, también considero, que hay temáticas, que se pueden refundir, como lo que ahora, expuso la compañera, en cuanto a la educación técnica, hay otras temáticas, que se pueden unir, ¿verdad? Y que, para lo que es el congreso, este, hay temas, que se pueden tratar, por medio de conferencias, otros conversatorios, otros por medio de talleres, otros por medio de debates, y también, es importante, que haya un especialista, en lesco, y que, trabajar lo antes posible, porque hay temáticas, que requieren de investigación, ¿verdad? Y, en esto, este, incluir a todo lo que, a toda lo que es la comunidad educativa, a niños, a adolescentes, a adultos, padres y madres de familia, etcétera. Gracias. Participante número 12. 11. Ya terminamos. 12. Sí, muchas gracias. Yo creo, compañeros y compañeras, que la oportunidad, que estamos teniendo, en este momento, de verdad, que es una oportunidad, de oro, porque estamos abriendo, estamos construyendo, desde los verdaderos y verdaderas especialistas, que no son los que están en las oficinas, que traen un gran título, de yo no sé dónde, sino que nosotros conocemos la realidad de las aulas. Realmente, participemos en estas mesas, con la pasión que lo estamos haciendo, en este momento. Y me permito, con todo respeto, compañeras, tal vez, que se incluya, el tema, de educación, para adultos. Porque, si bien es cierto, se está hablando de nocturnos, no es específica, para adultos. Recordemos, que, nuestras sociedades, no sólo en Costa Rica, sino en el mundo entero, nos estamos haciendo, ya, personas, adultas, maduras, estamos acumulando, años de juventud. Y vean, por ejemplo, una experiencia, que se está dando, en Colombia. Muchos, aulas de kinder, han quedado vacías. Entonces, se están usando, en este momento, no para dar, el sexto grado, a los adultos, sino que, por ejemplo, los profesores de música, los de idiomas, los de artes, están ocupando, esas aulas, para un montón de adultos, que están pensionados, y que quieren seguir, formándose. Entonces, yo creo que ese tema, es muy importante, que lo incorporemos. Gracias, compañeras. Disculpen, me brinqué el número 11. No, habíamos, compañeras, habíamos dicho. Doña Malia, volvamos a hacerla. ya, ya voy, ya voy. Terminamos, todos, verdad, hasta los 12, o sea, fuimos respetuosos, y respetuosas de eso. Ahora, vean, yo sí necesito que completen, un instrumento, es cortito. Ah, ya lo, ya lo están, ya lo están. Qué bueno, un aplauso. Vean, es, a ver, quiénes, quiénes lo van a recoger, por favor. no, recogerlo. Ya, ya, ok. Ya, A ver, hay posibilidades, Gaby, yo no vamos a contestar, estamos recogiendo todo, yo estoy escribiendo, la compañera Cindy nos está haciendo el favor, Gaby también, las sugerencias son bienvenidas, dijimos, nada está en piedra, hay gente que descalifica muy rápido este trabajo, pero no se trata de eso, se trata de que nosotros, por ejemplo, en los derechos políticos, consideramos que un derecho político es la huelga, pero no podemos estar así diciendo, ataca, 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 todo, ¿verdad? Se trata de informar, de discutir. Le vamos a dar la palabra hasta las 11 y 45, entonces, vean, otra vez, disculpen por el número, ¿verdad? Uno, dos, que me habían dicho, o sea, que sea rapidito, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, no es que vean, es enorme, yo no quiero, hágalo usted. Bueno, disculpen, le voy a dar la palabra a la compañera Gilda, yo creo que entre educadores, y ella va a determinar los números, porque si no después dicen que yo manipulé, y yo no quiero que sigan diciendo cosas mías, entonces, Gilda lo va a decir, y hasta 11 y 45 se termina esto, ¿ok? Bueno, doña Mali, usted me está dejando una tarea un poco difícil, sí quiero, antes de dar la numeración, yo creo que entre educadores es el único lugar, la única profesión, donde no hay que pedir silencio, y donde tampoco hay que pedir cortesía, porque esa es nuestra profesión, no, no hay que hacerlo, podemos hacerlo en el campo médico, pero en educación, no se debe pedir silencio, porque se supone que todos somos expertos en educación, así es que compañeros, vamos a hacerlo de la forma más respetuosa, y para que sea equitativo y justo, voy a dar participación, dos personas en esta columna, dos en esta, dos en esta, y dos allá, y si no, nos alcanza el tiempo, dejamos por escrito, porque nosotros si vamos a hacer una comisión de estudios, estamos en, mi persona y los demás compañeros que estamos acá, somos de la Comisión Permanente de Asuntos Profesionales, y les garantizamos que vamos a recibir todas las sugerencias, todas las propuestas que ustedes nos están haciendo, porque la idea de esta actividad es construir entre todos, así es que les agradecemos ese respeto. En esta columna, la compañera, número uno, número dos, en esta columna, número tres, número cuatro, allá el compañero, usted me disculpa, el número once, y se lo cedo a doña, entonces, la número uno, usted, yo le voy a dar el espacio prioritario a usted, y nos vamos corriendo los compañeros, entonces, número uno, número dos, número tres, aquí teníamos, número cuatro, Javier el número cinco, en este espacio, doña Rocío, que desde hace rato me está pidiendo el espacio, la número seis, ya agotamos, y en este lado, número siete, la compañera Paula, y número ocho, la de Jacket Negra, que desde hace rato me está diciendo, aunque sea la última, denme espacio, disculpe, por favor. Comenzaríamos con usted. Buenos días, compañeros, ¿me oyen? No. Compañeras y compañeros, en el punto número veintinueve está algo que me preocupa, órganos que deben regir la educación pública costarricense, consejo superior de educación, comité de docentes, representantes de las universidades, estudiantes y familia y otros. Hay compañeros, yo les pregunto a ustedes, si esto no será peor la enfermedad que la medicina, porque hace años se estaba hablando de traspasar la educación pública a las municipalidades. Yo me acuerdo que nos opusimos muchísimos maestros a esa iniciativa. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué este número veintinueve está aquí introducido? Y si tenemos derecho a hacer otras prioridades, prioridades u otras propuestas, exactamente, esa es la palabra, propuestas. Y quiero que me hagan el favor de leer bien ese punto veintinueve. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Buenas compañeras y compañeros, aquí hay cuatro temitas rápido que quiero que, tal vez se puedan incluir o acomodar. Es decir, mi nombre es María Julia Picado, yo soy supervisora de centros educativos de San José Central. Pero hay varios temas de los que hemos hablado a lo largo de este seminario, con los expositores, unos excelentes que han habido ahí, donde pensamos que lo primero que tenemos que hacer es tratar de pensar diferente o abrir nuestras mentes. Es la única manera de buscar una propuesta pedagógica alternativa. Una de las actas que tiene que ver con el punto veintidós, que aquí habla de capacitación docente, evaluación docente, desempeño, intercambio. Si pensemos, y quiero que piense en la posibilidad de incluir, no solo capacitación, sino autocapacitación. Nosotros somos excelentes, y somos profesionales buenísimos en diversas áreas, y creo que podríamos compartir entre nosotros, y en este nuevo modelo, eso sería un punto importantísimo. El segundo, en el punto catorce, donde se habla de evaluar o no evaluar, ¿verdad? Y hablamos de pruebas estandarizadas. Pensemos en la autoevaluación también de nosotros mismos, los actores, donde nosotros podamos, con base en esto, tener también un diagnóstico real y actual, de nuestra realidad educativa. Y de una vez también, podría partir de ahí, definirse nuestros mismos planes de mejora, o sea, porque podríamos saber, no es lo mismo lo que pueda, tener una institución en Talamanca, o en Cartago, o en Guanacaste, y la solución tampoco sería la misma. Entonces, el fortalecernos y empoderarnos, aunque es un término que no me encanta, pero en el sentido sí, de que seamos nosotros mismos los propios actores, de la comunidad educativa, los que hagamos eso. Y el último punto, es el 32, que habla sobre salud. Siempre hablamos de la salud de los educadores, pero nunca creo yo que tal vez le dedicamos el tiempo adecuado. Y de hecho, en la filial básica 112-01, que es en la que yo he trabajado, ya tenemos varios años pensando y proponiendo, sí, dos cosas. La búsqueda de una alianza estratégica, con las universidades, o específicamente con la UCR, para tratar de buscar la formación de un hospital universitario, que atienda nuestra problemática, y que pudiera tener sucursales, por decir así, en varias partes del país. Y lo último, así como somos factores de cambio, que debemos de serlo, y hemos sido, y somos importantes en las comunidades, nos utilizan para un montón de programas, de todo el resto de las instituciones del Estado, pero por qué no, también una alianza estratégica, con el Caja de Constitución y Seguro Social, y que tengamos los educadores, viendo que se negocie, un puesto en las juntas de salud, de clínicas, ebais, etcétera, para que realmente nuestros problemas de salud, sean tomados en cuenta. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Margarita Chavarría. Yo quisiera que tomen un poco en cuenta en las bibliotecas, aquí no hay nada. Compañeros, necesitamos bibliotecas, bibliotecas, no bodegas. Necesitamos gente profesionalizada en la biblioteca. No tengo nada contra una conserje, pero la conserje que reubican, la mandan a la biblioteca. ¿Creen que? Como le dicen, ay, usted estudia para biblioteca, eso hay que estudiarlo. Claro que sí, cinco, seis años se lleva uno a la universidad. Para prestar un libro, sí, sí, pero es que antes de estar ubicado en el estante, yo tengo que saber cómo lo ubico. No sé compañeros, bueno, yo tengo cuatro años de jubilada y todo es tecnología, pero a mí me gusta el libro y hay que enseñarle a los niños a leer, no andar siempre con la tablet, con el teléfono y los que no tienen, entonces el niño que no tiene se lleva el librito para la casa. Necesitamos que el gobierno vuelva los ojos a las bibliotecas y que no sigan siendo las bodegas donde guardan hasta los rapos del piso. Buenos días. Voy a ser muy, voy a tratar de ser muy exacta. Soy de educación especial de la zona del Iberia específicamente y hay una situación que a nosotros nos preocupan, los caipas, los están cerrando y para ver un caipas hay que rogar, suplicar, arañar, subirse por las paredes y demás. ¿Qué pasa con la población después de los 21 años? Se van a meter a la casa, ahí se quedan guardaditos y entonces ¿para qué todo el proceso de antes? ¿Para qué? Si no tienen nada más que irse a vegetar dentro de la casa, esconderse porque la sociedad no los deja ser productivos. Entonces tal vez nos puedan ayudar ahí en esa parte. Otra cosita, nosotros, bueno, por lo general somos seres productivos, pero no en cuanto a trabajo. Nosotros para dar clases tenemos muchas veces que elaborar material porque venimos con materiales de otros países, hacemos adaptaciones, inventamos juegos. Compañeros, ¿y toda esa producción dónde se queda? ¿Cómo va a ser posible que yo monte toda una estrategia de enseñanza para mis estudiantes y nadie más la conozca? Porque no hay un espacio para compartirla, ni siquiera a nivel regional, porque yo lo he propuesto en mi circuito y me han dicho sí, lo vamos a hacer y lo más que hemos logrado es un disco de recopilación de actividades, pero no hay un taller, no hay un espacio para eso. Y lo otro, para terminar, es que deseamos que nos tomen en cuenta los que estamos en zonas muy lejanas que las mesas de trabajo nos dejen juntos porque vieran qué cansado que es venir desde Guanacaste hasta aquí. Muchas gracias. Sí, les voy a pedir a los siguientes participantes que utilicemos el tiempo muy bien porque el grupo de compañeros indígenas quieren hacer su aporte y nos queda muy poquito tiempo. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Javier Fallas, haciendo tal vez una síntesis de lo que doña Denise comentó ahora más lo que la señora supervisora comentó antes de mi persona y tomando un conjunto o en conjunto los puntos que tenemos como el 10, el 11, el 24, el 31 y el 32, podríamos deducir, bueno, primeramente que necesitamos un eje transversal que es el de la educación para adultos que se, principalmente seguido a que deberíamos de o al tener esta educación para adultos tener unas o manejaríamos pensiones dignas para nosotros o para todas las y los educadores simultáneamente también tendríamos teniendo esas pensiones dignas, más salud mental en todas las y los educadores y al mismo tiempo también estaríamos defendiendo los derechos sociales de todas y todos, permitiendo también un enriquecimiento propio y constante y una renovación en la educación costarricense. Sería básicamente eso. Gracias. Buenos días a todos y a todas compañeras. Primero voy a ser muy breve pero voy a comenzar con una propuesta que tiene el compañero Ernesto que me parece sumamente importante y es la definición de ejes que nos permitan orientar el análisis de ya los 36 temas que hay más los 20 que se están definiendo. Yo le voy a hacer llegar este documento que don Ernesto me facilitó a doña Amalia porque él nos va a orientar un poco más en el análisis posterior en las mesas de trabajo y que tienen que ver con definir el contexto histórico el contexto espistemológico la problemática educativa y la problemática social así lo estoy entendiendo y organizacional. Eso, bueno un poquito el aporte de don Ernesto que no queríamos que se nos quedara de lado. Y la otra cosita es que y haciendo referencia al comentario de la compañera de bibliotecología tiene que ver con que en el sistema educativo se han insertado en todas las áreas primaria, secundaria en educación especial en las escuelas unidocentes el uso de las tecnologías de información y comunicación y no lo estamos analizando desde la perspectiva que tiene que tener el educador en términos de formación y de manejo del recurso que creo que tiene que estar ese análisis aquí porque está comprometiendo al educador a manejar un recurso que a veces no conoce que es la gran problemática que tienen los compañeros y compañeras que están en el área de la bibliotecología ¿por qué? porque les estamos dando un recurso pero no saben para qué es o cómo utilizarlo ¿verdad? entonces ese eje o ese tema tiene que estar ahí incluido ahora importantísimo no trabajar los temas en la individualidad porque si no se nos va a quedar la compañera en su especialidad sola y habemos aquí especialistas ¿verdad? de muchas áreas sí comentarles compañeros que sí efectivamente aquí habemos asesores y estamos en una oficina pero no tenemos títulos extraños ni raros somos maestros y hemos hecho alguna que otra especialización en las universidades de Costa Rica muchas gracias y buenos días lo más breve posible muy buenas representando la filial 1-2-11 García Monge tenemos en la 22 la capacitación docente como una cuestionante de eso se ha hablado bastante y esto para mí es una de las capacitaciones más efectivas que tenemos pero que no en las comunidades en las básicas no son de gran acceso porque siempre hay un privilegio lo dijo doña Amalia ahora somos privilegiados y yo considero que esas capacitaciones hay que vincularlas con todo lo que hemos venido haciendo en Andes desde hace mucho tiempo incluida la convención incluida la del plan 200 lo que teníamos que era la ¿cómo se llamaba? la comisión que tuvimos doña Amalia sobre el convenio centroamericano perdón que se ha dejado de lado solo se ve ese artículo del inciso que son los 200 días estas capacitaciones incluida una alternativa pedagógica podría ser más viable si nosotros como ANDE negociamos con el MEP para que estas capacitaciones docentes se den en un espacio prudencial dentro de ese plan 200 que es o febrero o diciembre mucho se ha hablado de esto en los congresos pero no lo hemos hecho efectivo tal vez podríamos entonces poder vincular una alternativa pedagógica con talleres desde la EGA que pudieran ser accesados por todas las regionales y las básicas como las regionales también tienen presupuesto para gremiales para dar capacitaciones no todo tiene que venir de la directiva central entonces si fuera posible eso y luego hablar de recursos haciendo alianza como dijeron los compañeros en las universidades recursos audiovisuales que pudiéramos tener nosotros como insumo en las escuelas y en las comunidades de todo el país gracias bueno yo quisiera comentar sobre el punto número 26 dice el centro educativo como un ambiente liberador ayer en las conferencias me llamó mucho mucho la atención cuando se comentó o al menos así lo interpreté que se desaparecieran las escuelas unidocentes fue como un punto así que me quedó realmente no si lo entendí más no sé pero me incomodó bastante porque yo desde que inicié mi labor como docente lo inicié en una escuela unidocente estuve 10 años en una escuela unidocente y conozco la labor que se hace ahí conozco y siento que este movimiento que estamos con lo que es pedagogía que habla de los cambios que habla del conocimiento más concreto que todo viene a un cambio pero un cambio que en las escuelas unidocentes se da constantemente y siento que debería ser como un centro de laboratorio donde se dan cuenta muchos docentes como se trabaja como el niño desarrolla su conocimiento como el docente que muchas veces dicen viene de una escuela unidocente ah esos chiquitos no saben nada mentiras eso es totalmente mentiras el niño de la escuela unidocente puede competir con cualquier niño de cualquier centro educativo porque su conocimiento queda significativo no queda escrito en un documento o en un papel que se le pidió el maestro tiene la libertad muchas veces por la distancia que están ahora de la carretera principal o siendo ellos mismos su propio director en su momento ellos desarrollan es cierto seguían con un planeamiento seguían con un programa igual como lo debemos hacer todos los docentes pero tiene esa libertad de decidir cómo hacerlo sin que le digan qué estás haciendo por qué lo estás haciendo así y de dónde lo anotaste que estaba desarrollando esa actividad él lo hace y sus niños sus estudiantes guardan su importancia y guardan su conocimiento para siempre entonces las escuelas unidocentes no deberían desaparecer deberían tomársele la importancia como se lo merecen buenos días compañeros entiendo que el tiempo es corto y voy a ser también breve lástima verdad porque existen muchas inquietudes inconformidades dentro de los territorios indígenas en este tema pero esperamos que esta comisión no deje por fuera la palabra o la voz de los territorios indígenas no solamente de nuestro territorio sino también de los territorios a nivel nacional en el punto número 7 esas tres preguntitas que hay ahí qué, cómo y para quién es la educación si para indígenas afrodescendientes migrantes y otros yo creo que ahí vamos incluidos todos los grupos étnicos de Costa Rica los programas se alejan de las características que tienen los pueblos costarricenses currículum general básico nacional y currículum regional yo creo que este punto debe ser desarrollado con mucho cuidado y se deben incluir características de los pueblos originarios dentro de ese currículum para que se pueda reforzar toda la parte afectiva de los estudiantes que provienen de estos territorios también ahí también retomando el disculpe el punto número 30 revisión de las prácticas pedagógicas que refuercen los estereotipos es interesante esta parte porque por ejemplo yo tuve que salir de la zona rural hacia una zona urbana bueno entre comillas y es es increíble el cambio o el choque que tiene uno de contexto de socialización con los estudiantes de otros centros entonces ahí también incluir las características de los pueblos originarios a nivel nacional para que todo el pueblo costarricense también pueda apreciar y valorar las riquezas que tenemos y no solamente de los países desarrollados como bien sabemos se están implementando como son Estados Unidos y Europa y algunos países de Europa muchas gracias Gabi yo les agradecemos muchísimo todas las sugerencias las propuestas temáticas los ejes temáticos realmente van a ser tomados en cuenta pero yo no quiero que sigamos diciendo no se oye bueno no que Gabi yo queremos agradecerles muchísimo todos los aportes que han hecho todos serán tomados en cuenta no quiero que sigamos diciendo debe ser desarrollado no vamos a desarrollarlo entonces creo que no se ha entendido somos todos y todas los que y las que vamos a construir esta propuesta ustedes y toda la gente que está ahorita en las aulas en estos momentos verdad entonces ustedes van a definir la compañera dijo de educación que se ha dicho verdad educación para los jóvenes y los adultos ella quiere asumir eso ella lo asume los otros compañeros el compañero ahí la otra compañera también o sea asumámoslo identifiquémonos y enamorémonos de esto pero son todas y todos los que estamos aquí y los que no estamos verdad para que vayamos entendiendo porque como todo cambio y explicaba Gaby hay resistencias yo sí veo que hay algunas resistencias de alguna manera decimos pero no decimos y tenemos que empezar a construir vamos a ir a almorzar y a la una en punto y los esperamos verdad por favor seamos puntuales gracias gracias Gracias.